Bueno, profe Laura Moyano, durante el pasado fin de semana, el Club Obrero estuvo participando en diferentes divisiones inferiores con varias categorías en una Copa Internacional en Santa Capital. Muy buenos días, sí, así fue. Estuvimos participando en un torneo llamado Las Lomas, donde fue la categoría 2007, 2009, 2010, 2011 y la 2013 con lo más pequeñito. ¿Cómo le fue? Y prácticamente bien, tuvimos un nivel muy lindo, los chicos disfrutaron, bueno, pudimos traer plata, no se pudo la de oro, estaba muy competitivo el torneo, muy difícil, así que bueno, más allá de los resultados, fuimos a participar, a compartir, y bueno, y esto es el fruto de los chicos que vienen trabajando día a día. Y sumando experiencias seguramente, ¿no? Lo que ya vienen trabajando durante todo el año. Así es, sí es. Justo, bueno, estas categorías están paradas, que son las chiquititas que no están jugando en ningún torneo, hicieron un buen torneo, tanto como la 2010, la 2011 y la 2013, que bueno, como les dije, ellos venían parados porque no hay torneo acá en Joaquín B. González, pero bueno, llevamos un buen resultado, donde la 2010 quedó en cuarto de finales, en Copa de Oro, la 2011 también, y la 2013 salió tercero en Copa de Oro, perdiendo la semifinal. Cuéntenos un poco acerca de la hazaña, ¿no?, de la 2013. Y sí, este, bueno, como siempre yo recalco que en esta categoría yo no voy a salir campeón, como les dije a los padres, vamos a disfrutar. Bueno, nos sorprendieron los chicos, dieron todo, se jugó una semifinal que la perdimos por penales, así que bueno, los chicos, fue su primer torneo de la 2013, y bueno, los padres me acompañaron hasta el final, estuvieron ahí. Voy a agradecer a ellos, como siempre, porque tuvimos una experiencia en May en la 2013, única, porque bueno, era la primera vez, y llegar a esta instancia es muy lindo, más para ellos, para seguir preparándolos, para motivarlos un poquito más, que sí se puede, que sí podemos, que tenemos un buen grupo, así que bueno, ahora se nos viene un torneo también muy competitivo, así que también estamos para prepararnos a ese torneo que viene. ¿Qué pasó con la 2009 puntualmente? Porque también trajo premio, ¿no? Sí, la 2009 salió campeón en plata, también hizo un buen torneo, recién se despertó en los últimos partidos, porque yo creo que era, bueno, nosotros se escuchaba que éramos uno de los favoritos, porque son, están siempre ganando el primer premio, el primero, el segundo, y bueno, no se pudo, porque fue San Lorenzo, fueron un equipo muy importante, donde ellos trabajan muy bien, así que bueno, perdimos ahí, digamos uno a cero, después dos a uno, y fue un torneo que hicieron con sacrificio, bueno, ellos ya están bien parados, ya se conocen, así que, bien, bien, la 2009 y la 2007, bueno, me sorprendió, porque es un equipo donde yo estoy compitiendo acá con su 15, y había muy buen nivel allá, muy buen nivel, así que bueno, los chicos, como dije, con el alma, el corazón, dieron todo, y bueno, también perdimos en una final de Copa de Plata, pero bueno, yo creo que ya se vio el cansancio, algunos jugaban lesionados, así que bueno, el sacrificio de todos, de todos los chicos, desde los más grandes a los más chicos. Profe, ¿cómo ven ustedes esto de que, como club, están obteniendo los méritos necesarios para que sean reconocidos, incluso ya a nivel provincial, incluso nacional, en torneos como estos, incluso hasta con clubes de primera división? Sí, gracias a Dios estamos haciendo un buen trabajo, las inferiores están creciendo cada vez más, siempre damos de qué hablar en los torneos más importantes, así que bueno, ahora hay que seguir trabajando esto, esto recién empieza, y para seguir teniendo estos méritos, hay que trabajar. Profe, y mucho tiene que ver seguramente el trabajo que hace usted, ¿no? Teniendo en cuenta que las categorías son una sola, es decir, 2009, 2010, estamos hablando siempre de una categoría, pero detrás hay unos chicos que seguramente para el año van a pertenecer a otra categoría. Usted está justamente, ¿no? Además los planteles, en este caso, que sean competitivos, o de alguna forma tratar de ser lo más estables posible. Sí, por ejemplo, quiero destacar la 2011, que ya se separó de la 2010, que hizo un torneo muy importante, se soltaron, ya ellos estaban acostumbrados a jugar con la 2010, así que bueno, esos niños también se pasaron, jugaron muy bien, fueron invictos, así que bueno, como vos mismo le decís, van creciendo y los voy separando, así que bueno, es un trabajo que se viene haciendo desde abajo, desde más pequeño hasta el más grande, así que bueno, tratar siempre de ser lo más prolijo posible. Profe, y es verdad que también estaban haciendo el trabajo de captación de niños talentos, ¿o no? Sí, sí, hubo, este, tuvo San Lorenzo, tuve talleres de Córdoba, donde fueron, tuve la oportunidad, este, bueno, ya como mamá de mi hijo, este, ya no soy profe ahí, tuve la oportunidad de que, de que me lo llamen a mi hijo, sin que, bueno, el profe no sabía de que yo era su mamá, y bueno, otro nene, también fueron convocados para un torneo, este, provincial en Córdoba, y bueno, después tuve la oportunidad de meter dos jugadores en San Lorenzo, este, para hacer pruebas, ellos iban a hacer pruebas, así que bueno, esto es lo que, lo que deja estos torneos, el arquero también, Sergio Orellana, viene haciendo un buen torneo, y también estuvo en los mejores niveles, y bueno, ahí andaban peleándose por él, porque tiene muy buena postura, altura, así que vamos a seguir trabajando con él, con todos los chicos, porque yo creo que a todos se les da una oportunidad, más allá de que no lleguen, esto es, esto es día a día, a veces te dicen no, a veces te dicen sí, y bueno, por ahí hay padres que no entienden, este, el sacrificio que uno hace, por ahí escuché que me, que hablaron mal de mí, y bueno, pero eso, a ver, yo, yo sigo con lo mío, sigo insistiendo, quizás no meta ningún jugador a primero, pero lo que le quedó a cada uno de ellos, yo creo que no se le, no se le olvida nunca en su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!